Fueron detenidos los dos padres de un bebé de nueve meses, el cual falleció a causa del síndrome de Kempe. Sin embargo, los hoy imputados lo llevaron al hospital aseverando que el pequeño había sufrido un accidente. De acuerdo con los informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la pareja asistió a una clínica ubicada en Ecatepec el pasado 13 de noviembre, argumentando que su hijo se había caído de la cama. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la Policía de Seguridad Pública comenzó investigar el caso y se comprobó que el bebé sufrió maltrato infantil, lo que le causó un traumatismo cerrado en el abdomen. Ambos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público acusados de homicidio calificado. Después fueron remitidos ante un juez del Centro Penitenciario de Reiserción Social para ser procesados.